De regreso al último segmento de Foro Colegial, hoy conversando con el profesor José Amarimut, catedrático del Departamento de Biología del Recinto Universitario de Mayagüez, sobre su publicación electrónica Maderas de Puerto Rico. De hecho, el profesor tiene otras publicaciones electrónicas que más adelante le vamos a dar la dirección donde puede conseguirlas todas, pero esta de Maderas de Puerto Rico como que comenzó esta jornada, diría yo, de curiosidad por diferentes temas diversos. Y profesor, antes de irnos a la pausa hablábamos sobre las maderas subutilizadas y quisiera que me diera algunos ejemplos de productos finales que se pueden hacer con esas maderas subutilizadas. Pues seguro, el aguacate por ejemplo, que es un árbol tan común. La madera del aguacate tiene un rosita bien atractivo y hay artesanos que la usan para hacer cuatro y tiples de aguacate. De mango también, de panapén también se hace tiples, instrumentos musicales con él. Y el tulipán africano que casi todo el mundo dice que no sirve para nada, ¿verdad? Este tulipán africano pues muchas personas quizás lo conocen como meahito, ¿verdad? El nombre común es que creen que esa madera no sirve para nada. Yo hablé con un artesano que hace cuatro y me dijo que uno de los mejores cuatros que él ha hecho lo hizo con esa madera. Que lo difícil para él es conseguir tulipán africano de calidad, pero que cuando lo consigue lo usa, los cuatros y los tiples suenan muy bien y se venden muy bien debido a la calidad que tienen. Y esto se consigue, estas diferentes maderas en los aserraderos de Puerto Rico que usted también visitó los aserraderos. Sí, correcto. Aquí en Puerto Rico tenemos 14 aserraderos. Este es el lugar donde llega el árbol y entonces donde se corta y se producen tablones o se producen tablas según el uso que se le vaya a dar. Según el uso es el ancho y es el espesor entonces de la tabla o el tablón. Y en estos lugares pues uno puede visitarlos y ahí tienen las distintas maderas organizadas y uno entonces le pueden orientar sobre el uso que uno le quiere dar. Otra opción es que uno mismo lleve el árbol. Si uno conoce un lugar donde van a cortar un árbol, digamos en una casa que tienen un árbol y lo van a cortar, pues si uno logra aprovecharlo. Usualmente el dueño del árbol se lo regala a la persona para que la persona se lo lleve y uno busca quien lo transporte, lo acerra y entonces uno tiene esa madera y uno la corta según las especificaciones que uno quiera, el grosor y el ancho que uno quiera para el uso que uno quiere dar. Y en estas fotografías que usted incluye en el trabajo también están las vistas desde el aserradero. Sí, en la parte que es sobre la producción de la madera hay una secuencia de fotografías desde que el árbol llega al aserradero y se ve según le van dando la forma, según van cortando, porque el árbol es redondo, el tronco es redondo, pero hay que cuadrarlo primero, ponerle cuatro lados planos. Se ve ese proceso hasta que se termina con las tablas y se ven entonces las tablas secando, que tienen que secar un tiempo antes de estar listas para usarla. ¿Cuál es la más preferida de estas maderas de los artesanos puertorriqueños, la más que utilizan? La más que utilizan, que es la más común, es la caoba. La caoba se usa muchísimo. Después el cedro se usa mucho, yo te diría que la tercera es el capa aprieto. Después el guaraguao y el majo que vimos hace un momentito y la teca es otra de las maderas que se usan mucho. Y el laurelgeo, que es una madera blanca, que la conocemos bien por los sillones de hierba enea que se hacen en ciales. Es una de las maderas que más usan en la producción de esos muebles que son de hierba enea, el espaldar y el asiento. ¿Y cuál es la preferida de usted? A mí me gusta mucho el majo. Esta es una de mis maderas favoritas por el color que tiene, porque es una de las pocas maderas que tiene un color así tan llamativo como ese. Profesor, le agradezco mucho que haya comparecido a Foro Colegial. Quisiera dejar a los amigos que nos ven con la dirección electrónica de donde están sus otros trabajos. Además del trabajo de maderas de Puerto Rico, el profesor ha hecho un trabajo que recoge también los faros de Puerto Rico, los árboles y palmas del recinto universitario de Mayagüez y recientemente las casitas de camineros, donde usted va a ver un reportaje a través de nuestro otro programa, Prensa Room TV. ¿A qué dirección pueden acceder los amigos? Pues es correcto, María Lundín. Yo tengo todos estos trabajos organizados en un lugar, junto con otros, como un manual de redacción científica y una guía para presentación de seminarios. Todos están agrupados en un lugar que pueden llegar fácilmente como josemari.info. Desde ahí pueden acceder todas las publicaciones. Y dicho sea de paso, todas son gratuitas. Usted puede llegar allí, puede accederlas todas, no va a tener que pagar absolutamente nada. Muchísimas gracias, profesor. Y amigos, gracias por su sintonía. Será hasta una próxima ocasión. Hasta aquí Foro Colegial, el espacio del acontecer del recinto universitario de Mayagüez. Producido por su oficina de prensa. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa.uprm.edu. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana. ¡Gracias!